Bueno, saluditos para todos, estamos con otro video más, gracias por estarnos acompañando Por ahí estamos hablando de unos temas bastante interesantes De lo que fue de mentir va a tener consecuencias Por ahí está Son temas de bastante madurez Porque... Ay... Estoy hipoteco Mentir es malo, a veces uno no mide las consecuencias Y bueno Pero la mayor vergüenza es malo ¿Cuál es la mayor vergüenza que vos has pasado, Juanga? No, eso no lo puedo contar, se lo puedo contar después de... Ya, después del video Yo me sentí pedicure hace un rato ¿Ah, sí? Sí Se dice pedicure, dice él, pero solo le quitamos el cure y dejamos el otro Bueno, hipote, vamos a ir caminando un poquito Ustedes saben que así le dicen en Honduras, en Nicaragua, Honduras Pero bien, no, con ellas dicen en la ayote miel pedos Pedos Es que, es que, es que... Bueno, no vamos a hablar de eso, pero... Cuando él fue a ese lugar, fue a un lugar, dice que le dijo, este, el compadre, el otro Compadre, quiere que sacamos dos pedos Dice que le dije, pedos salvavoreños Ajá Entonces le di a la ayote miel y dice que se quedó ¿Cómo así? Digamos que yo viniera y le dijera, digamos que yo fuera el de allá, y usted fuera salvavoreños Carolina, venga a la casa No 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 Yo le quedé Yo soy luchareño Pa, yo soy el Nicaragüense Yo soy el Nicaragüense Yo soy el Nicaragüense, y yo soy el salvavoreña ¿Puedo ser el salvavoreño? ¿Puedo ser el salvavoreño? ¿Puedo ser el salvavoreño? ¿Puedo ser cuando? ¿Puedo ser el salvavoreño? ¿Puedo ser el salvavoreño? No, pero aquí está Mira, Juancito Vaya, Juancito Vaya, Juancito Las dos chachitas No, es broma Si, Juan ¿Puedo ser yo, pues? No, mire, pues Voy a ser yo Es que uno del salvavoreño es para Junco En otro lugar No estoy seguro si es Honduras o es Nicaragüense No, no, mejor Eso está malo Yo soy de ese lugar, pa, dígame No, ya dejamos la coja No, venganse Paz Paz y armonía No No En fin, así le dicen allí, pues Allí, pues Nosotros a veces lo interpretamos mal Pero no Ahí son palabras que uno tiene Y pues sin ofender a nadie, va Bueno, seguimos entonces ¿Qué están platicando? ¿Qué dicen, Juan? No, no tiene lógica No se puede No se puede quitar la pedrada Ya no Ah, va, pues Ah, pues ya no No me sale, pero sí Saludos a los amigos ahí Karen Claro Díganle siempre Que vengan acá y ustedes le pagan un montón Claro ¿Vos quisieras ir a Honduras? Mmm... He ido, pero no Si Ni una vez te han sacado ayotes Es que no es en Honduras, hombre Si no es en Nicaragua He ido a la manglera en Honduras No Por eso Ah, pero yo la de la manglera cosecha Lo que nosotros le llamamos ayotes En la manglera en Honduras mi casa Hay cerca, no es como acá Es bien diferente todo En Honduras, ajá Es muy diferente Y la gente se decide ir a A invadir esos lugares Porque en El Salvador no hay suficiente producción ¿Y conoció algún muchacho y algún hondureño? No No ¿A qué país quisieras viajar vos, pues? A ninguno Es que a veces uno quiere viajar, pero a veces por la situación económica no No, hay un amigo que me está invitando a ir a México Y me dijo Yo no tengo la orde sola Si va conmigo a decirle Va a decirle Yo tengo familia en México Tengo dos hermanos Si querés vámonos Ya tengo mi mami también Otro Un amigo de Europa también me está escribiendo Hijo de Este vas a ir para Europa Ahí si fuera Valentina Estás ahí Si, Europa es un país que yo No Europa Para decir la carro que va a pagar Ahí Que digan los amigos Yo no le dije de gracia que Juan se ponga a raíz de puede Porque es algo que A usted le causa gracia Pero a los amigos del país que le son No le va a causar gracia Es que no, sinceramente Es que ustedes así le llaman Pues sí Nosotros respetamos la decisión Usted viene acá y le dio la carro Es normal Nosotros no lo afecta Nosotros no lo afecta Nosotros no somos nosotros Es la cultura diferente Es como la cultura a las baleadas Las baleadas son hasta pierderinas Y aquí le dije Le damos una baleada Es como A un tiroteo A un tiroteo Como que le hagan dado una balacera Salvadoreño es típico Cuando Ramón está volteando de por allá ¿Por qué Ramón? Yo Baleada le digo yo a los frijoles también O descarga O descargales O descargales Cuando le sacan unos frijoles Cuando le sacan unos frijoles Todavía que Más que ni tiene sopa lo hecha en un plato De peltre Bueno Pues sí En fin y después Yo sé que cualquiera quisiera viajar Pero a veces la situación Es una economía Pero mire le voy a decir Yo a mi mami le dije Yo a mi mami le dije A una más chiquita Para que me llevara A conocer Mi familia en Guatemala Pero nunca me quiso llevar Porque nunca tenía pisco Pero mire yo le voy a decir algo En esta vida El dinero no es la felicidad Para algunos Pero algunos A veces Así como le digo A veces uno comete El error de pensar Que el dinero Es la felicidad El dinero lo compra todo 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 Puedes comprar el medicamento Pero no compras la salud Puedes comprar el libro Pero no compras la historia Muy bien Puedes comprar caricia, besos y mucho más Pero no compras el amor sincero Puedes comprar una peluca Te la pones Vas a tener pelo Pero no O sea no puedes comprar el pelo Allí no le salió la lógica Yo si Bueno pues si En fin En fin Entonces El dinero Uno a veces comete el error De Yo sé que a cualquiera Le ha pasado Ay discúlpeme mami Porque yo cuando iba a la escuela Así Peleaba con ella Porque no me daba piso Pero yo era una vez Comencemos a caminar Pero a veces Uno Porque no entiende a los padres Y cuando en realidad Pues ellos dan todo Lo que tienen por uno Y a veces uno lo que hace Es enojarse A mi me gusta Andar en la pereja del río Ah andar en la pereja del río A mi me gusta Fíjense Algo interesante Ustedes le dicen Vega A las vereras Yo les digo vereras Ajá No nosotros le decimos Vereras a las vereras Ajá Y vegas a las vereras Yo vereras a las vereras Yo les digo Verecas a la pereca ¿Vegas del río o vegas? Yo vegas le digo En las vegas del río En las vegas del río No le presentamos vegas Yo mejor le digo A las orillas del río A las orillas del río También Porque las vegas Se llama la colonia Donde yo vivo Barrio La Vega Ajá Si pero Nosotros así le llamamos En pocas palabras Yo vivo En un estado Un estado río Son así para abajo Son así para abajo El que vos Ah son Uñegato Ajá Pues sí A quien más le haya pasado Así que haya pensado Que el dinero Es la felicidad Miren A mi me pasa un tiempo A mi me pasa un tiempo y el muchacho que me hablaba a mí tenía dinero y entonces él me decía a mí que saliéramos a tal parte que me iba a dar dinero y todo entonces pensando que a lo mejor yo era una interesada que porque él me estaba ofreciendo tal dinero, yo callate vos, ya tenes dinero vos, no, es una corrección que le dice porque dice interesada y la palabra correcta es interesada, disculpada ya no te vuelvo a corregir pues si verdad, y este, por metido, no, por corregirla a ella lo trató de metido, sinceramente metido y eso que tenía que hacer, y me decía verdad, solo me decía yo te voy a dar buenas cosas, te voy a dar dinero y no me decía yo te voy a querer, te voy a querer todo tal cosa, o sea solo me sugercía dinero y todo te daba mentada materia, pero no te daba cariño, eso es como cuando por ejemplo alguien está eso no quería tocar materia pero el espíritu nunca le tiraba casado, una pareja está casada por ejemplo y se dedica más a estar trabajando y trabajar y trabajar y no le dedica tiempo a la esposa o a la mujer y además le dice, pero si tienes todo en la casa que más querés, usted no tiene cariño, pero no tiene cariño, el amor que necesita, el calor, el amor que necesita me acordé a una tía mía así le dijo, mira, yo tengo todo, pero no te tengo a ti gordo lo decía antes para el corto, 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 corto el segundo sobrevivir, pero si solo tiene el dinero, tiene el lujo, tiene todo, pero no tiene el amor de esa persona con la que usted acompañó para estar con ella por, por, por esa razón, porque si en un momento se llega a terminar el dinero y después pues, o sea, las personas no se van a entender, o sea, no es verdad, hay muchas personas que se han separado es que después pues las cosas pueden surgir diferentes, no, porque no hay amor, entonces se van a separar y que no hay para morar, venga, 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 háblame uno solo, yo conozco parejas de que se han separado por eso, porque la mujer se cansa de estar sola en la casa sin atención ni nada, no que solo porque estén manteniéndola, se han separado, si yo me imagino que si, yo conozco personas, oiga bien, naturales, oiga bien, hay unas que no son tan naturales que digamos, verdad, personas así va, no, no, no le pasa lo de los ayotes, si, un poquito de polvo, no tanto, mire, en serio, algo interesante que pues, les puedo comentar, lo que mencionó anteriormente la Caro, pues, le dijo, mira, si tenés comida, tenés casa, tenés todo eso y tenés ciertos lujos, pero si no hay, o sea, no hay aquel cariño ante aquella persona y aquel respeto, pues entonces no estamos en nada, y lo que le sucedió también a Karen, verdad, que le mencionaron, que pues él le ofrecía todo, pero nunca le ofreció cariño, nunca le ofreció amor, y algo que les quiero comentar también, para las cipotes, verdad, que y cipotes también, porque vemos cipotes que somos interesados, me voy a agregar yo ahí también, cipotes que somos interesados, que tal vez por motivos, que tal vez nos mandan, tal vez unos centavitos, o tal vez nos regalan unos ciertos centavitos, pues nosotros nos esclavizamos con ciertas personas, que pues realmente ellas lo que quieren, tal vez solo hacernos daño, y luego de eso pues retirarse, así que recomendación buenísima, no se fijen en el gruesor de la cartera, en el gruesor del corazón, eso es, yo comencé la reflexión, no tan grueso, porque, no, porque puede estar enfermo, y lo grande que es el corazón, pues o sea, el amor, que hay todo, exacto, imagina, vos tenés gran corazón, ya, hay una chicha, alterado, anda, mira, así que a esas personas, pues no vamos a juzgar a nadie, pero... No, claro, el dinero, el dinero es bonito hasta... El dinero no lo es todo, el corazón no late, oro, porque a veces... La misma canción, lo íbamos a ventanas, Ajá, el dinero pues es importante para subir, pero no lo es todo, pero también es necesario, porque a veces uno, pues, pasa, como les digo, momentos feos por no haber el dinero. Pero yo siento, Ramón, que para eso, pues, pues, yo a mi punto de vista, si yo estoy acompañada, y para que él me dedique a dar tiempo a mí, yo siento que yo como mujer le puedo ayudar a él también, tal vez trabajar también yo, para poder estar de acuerdo y tener, mantener el hogar juntos, y poder también tener tiempo para cada uno... Ay, ese viejo se va a hacer pistudo. Otra cosa importante, no estoy hablando mucho, Esteban. Otra cosa bien importante, otra cosa bien importante que les quiero comentar, acerca de todo eso, que hay mangos, y Don Willy los está enseñando. Necesito un coco también, ve. Necesito un coco, lo que les quiero comentar, verdad, debido a la situación de todo eso, verdad, que, pues... No, mire, estos bichos no... Ignorados, yo no estoy... Vengase, vengase. Debido a la situación que está pasando, en serio, como usted lo mencionó, que hay veces que uno pasa momentos malos, por no tener el dinero. Y les quiero comentar, que realmente no son momentos malos, sino que son los momentos donde te das cuenta las personas que te quieren. Sí, también, claro. Y si está una en pareja, pues ahí se va a dar cuenta, si está con usted en las buenas y en las malas como este, o son en las buenas. Porque si yo tengo dinero, y entonces cualquiera va a querer ser mi amigo por el dinero que tengo. ¿Me entiendes? Porque los voy a invitar. Pero cuando yo no tengo dinero, ahí se va a demostrar quiénes realmente fueron sinceros. Claro, eso sí. Otro, así como uno de hija o de hijos, pues... Se fijan en otras familias y le dicen a los padres, ¿Por qué? Padre, ¿por qué no tengo todo lo que ellos tienen? Y tal vez uno solo se pone a pensar eso y no se pone a reflexionar de que en este hogar no hay amor. En este hogar hay todo en lo económico y en los muebles y todo, pero no hay amor, lo que necesitan muchos hijos, y es por eso de que se pierden, ya muy, muy jóvenes se van a perder, ya se meten en problemas muy difíciles. Soy su fan, ahí, soy su fan. Bueno, saluditos para todos los amigos que nos comentan. Gracias allí, pues se les quiere bastante. Dígame, Estuardo. Algo demasiado importante les quiero comentar. Para los que dicen, así a conciencia, yo creo que de los que estamos aquí presentes, creo que ninguno ha tenido la oportunidad de tener tal vez un helicóptero o un avión de control remoto. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos de aquellos hipotes hemos tenido la oportunidad de elevar una piscucha? ¡Todo! Bueno, saluditos para todos con estas imágenes. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado pendiente de nuestro video. Gracias, mil gracias, se les quiere bastante. Les deseamos... Pidirles disculpas allí por lo de las ayotes y algunos nos ofendimos. Sí, sí, ofendimos. ¡Ah, mil disculpas! Pero vos quisieras ir allá para que te sirviera un par... Yo soy el nicaragüense y ustedes son fabreños. Bueno, saluditos para todos. Gracias, gracias, mil gracias. Así es, con estas imágenes nos despedimos y nos vemos. ¡Hasta un próximo! ¡Gracias!